¿Qué es el capitalismo? El capitalismo como definición no. El capitalismo es trabajar con capital y todos necesitamos trabajar con capital. Capital que puede ser en forma de dinero, en forma de maquinaria o en forma de conocimiento. El conocimiento es un capital. A veces a los alumnos, en el libro que he escrito, les pongo un ejemplo de 10 personas que tienen que ir en un pueblo a trabajar a una mina, que está a 10 kilómetros y tienen que ir andando y luego venir con el saco de carbón cargado en la espalda. Hasta que un día le dicen a uno, oye, tú que eres más inteligente, quédate en casa y piensa algo, a ver si nos podemos ahorrar tanto trabajo. Y un día inventa la rueda. Tú imagínate el capital que supone haber inventado la rueda. A partir de ese día fabrican un carro, el viaje andando de dos horas se reduce a media hora y en vez de venir cargados, destrozados, los caballos llevan el carbón en el carro. La rueda es un gran capital para todos. O sea, imagínate los cientos de miles de millones de horas de trabajo que ha ahorrado una rueda. Una rueda es un acto de inteligencia. La inteligencia es capital. Por lo tanto, el capital puede ser en forma de dinero, en forma de maquinaria, que no deja de ser inteligencia concretada, o en forma de nuevas ideas. Por lo tanto, el capitalismo no es ni malo ni bueno. Está bien, utilizamos recursos. El problema es en el momento que se introduce el beneficio como obsesión. O sea, el beneficio como objetivo a mí ya no me gusta. O sea, el objetivo cuando haces algo es crear riqueza para que todo el mundo vea bien. Que lo haces bien, al final de año has ganado dinero. Bien, está bien. Si ganas dinero significa que estás haciendo cosas útiles y que las haces bien. Pero no cambies el orden. No digas, voy a ganar dinero, mucho, pero ¿por qué? No, haz cosas útiles y ya verás cómo ganas dinero. El objetivo, ser útil a la humanidad. El resultado, gano dinero. Cuando inviertes el orden, ya tienes un problema. Pero cuando además, que es lo que ha pasado con el capitalismo en el siglo XX, se convierte en una obsesión, bueno, siglo XX y el XIX también. La obsesión, ganar mucho, mucho, rápido. Entonces esto es una enfermedad. Yo le llamo cáncer. ¿El cáncer qué es? Que en un cuerpo hay células que quieren crecer más que las otras. Y dices, hostia, pero no te toca. El hígado tiene que tener forma de hígado, el pulmón, pulmón. Si creces más esto va a morir. Esto es el cáncer. Cuando un grupo de células han perdido la noción de que forman parte de un organismo total. Bueno, pues socialmente tenemos cáncer. Y no es casual que cada vez hay más millones de personas afectadas de cáncer. Nuestra sociedad tiene cáncer. O sea, hay gente que quieren crecer más que los otros. Me preguntabas, ¿el 1% tiene más que el 99%? Esto es decir, lo imaginas, en el organismo del mundo hay uno que tiene, pues esto es un tumor, un tumor cancerígeno, en este caso de dinero, porque provoca la muerte del organismo. Hay gente que está muriendo porque no tiene lo mínimo. Y a este le sobra. O sea, la imagen, hay gente que dice, hombre, es que esta imagen es desagradable. No deberías utilizarla. La utilizo porque es desagradable. O sea, esta gente, a mí me daría vergüenza salir a la revista Forbes. Les deberíamos poner de ejemplo vergonzoso para los jóvenes. Mira qué vergüenza. Este acumula más que el 99% de la población mundial. O sea, qué vergüenza. Entonces, esto para mí es el problema. Pero no es el capitalismo. El capitalismo no está mal. Utilizar capital en forma de dinero, de maquinaria, de inteligencia, esto está bien. Pero siempre. ¿Para qué? Para que el mundo viva mejor. No para que yo me haga millonario. O sea, el error no es el capitalismo. Por eso hay gente que ahora habla de un capitalismo social. Es decir, saber utilizar bien los recursos, de manera eficiente, pero siempre para que la sociedad viva mejor. No yo. O sea, es una mezcla entre capitalismo y comunismo. Hay quien le llama socialismo democrático, capitalismo social. El nombre me da igual. Es cambiar y pasar de yo a nosotros. Y no solo yo debo vivir bien, sino la gente que está a mi alrededor. Mis clientes, mis proveedores, mis trabajadores. Y hay gente que lo está haciendo. O sea, que es posible. O sea, no es ninguna utopía rara. No. Ni se trata de repartir caridad. La gente dice, bueno, pues vamos a hacer obras de caridad, obras sociales. No, no, no. Hagamos las cosas bien, no hace falta hacer caridad. Porque luego parece que las cajas de ahorros que daban, vamos a hacer obras sociales. Ya, pero ¿cómo has ganado el dinero? Obras sociales también. A veces pongo el ejemplo. Los narcotraficantes también hacen obras sociales. Hay uno en Jamaica que la población de Jamaica le adora. Porque regala dinero a los pobres. Ya, pero viene el narcotráfico. O sea, lo que tenemos que hacer es las cosas bien hechas. Que la gente que trabaja tenga un salario digno. Que tengamos trabajo para todos. Hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos si lo hacemos bien. Ahora, si queremos muchas cosas muy baratas, entonces no. Tienes que explotar a unos cuantos que trabajen mucho por muy poco dinero. Entonces, no es el capitalismo lo que está mal. Es el modelo de capitalismo que se ha desarrollado hasta ahora y que se está empezando a cambiar. Bueno, la especulación yo lo llamo un arma de destrucción masiva. O sea, especular es utilizar un conocimiento que tienes a veces privilegiado o a veces minoritario para mover el dinero de tal manera que no va a producir nada real. No va a producir ningún tipo de riqueza. Solo va a crear una burbuja que los que lo están moviendo sabrán cómo salirse en el momento adecuado. Lo harán estallar a veces ellos mismos u otros y lo que va a provocar es la pobreza de la mayoría de los que están allí. Esto ha pasado en estos años de la grave crisis económica de los últimos 8 o 10 años. Lo grave es que se sigue haciendo lo mismo. O sea, la gente sigue sin preguntar al banco qué está haciendo con su dinero. Se siguen haciendo fondos de inversión especulativos, productos estructurados especulativos que la gente se pregunta ¿qué estás haciendo con mi dinero? Probablemente el 99% de los directores de oficinas bancarias no lo sabrían explicar porque no saben lo que están haciendo. Bueno, están haciendo nada. O sea, son apuestas. Apuestas de futuro. Pues mira, si en el futuro el precio del cobre sube más de un 5% y menos de un 8% más el precio del trigo y el no sé qué y tal. O sea, pero es una apuesta. No están produciendo nada. Son apuestas igual que si fueran al casino y apostaran al rojo o al negro o al par o al impar. Y esto se está haciendo con el dinero de la gente pensionista a veces que no saben y luego provoca lo que provoca. Lo que no entiendo, o sea, los bancos muy mal, lo que no entiendo es que la gente sigue llevando el dinero a los mismos bancos. Esto es lo que no puedo entender. Pues el dinero es relación entre las personas. Dinero es relación, intercambio. Hay un principio básico en la economía y yo le llamo, en mis libros, le llamo principio de dependencia mutua. Nos necesitamos unos a otros para lo que sea. Unos llevan un camión, los otros hacen pan, los otros cultivan un huerto y necesitamos unos de otros. Economía es esto, los seres humanos trabajando ayudamos a cubrir las necesidades de todos. Pero de todos. Esto para mí debería ser la economía. Y el dinero es un medio para hacer este intercambio. O sea, si yo hago pan, no puedo estar en intercambio como se hacía antes, que la gente hacía trueque, ¿no? Oye, pues dame leche, dame tomates. Entonces, ya, pero esto es muy incómodo. Entonces, el dinero permite que tú lo puedas cambiar lo que tú estás haciendo, sea un producto, sea un servicio, pues cuando lo necesites por aquello que tú necesites. O sea, el dinero está bien. Yo creo que es un gran invento. Es importante saber que nacen los templos. Yo, por lo que yo sé, siete, ocho mil años antes de Cristo y hay monedas, se hacen los templos y siempre tienen algo, un carácter sagrado, alguna divinidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque como que van a relacionar a seres humanos, se considera que el ser humano es algo sagrado, el dinero también es sagrado. Es decir, cuando utilizas el dinero, te vas a relacionar con alguien. Yo a veces a los jóvenes, ayer di una charla en un colegio, cuatrocientos estudiantes, y propuse a los profesores que un día vayan juntos a hacer compras. Y van a hacer una cesta a la compra. Venga, vamos a coger un paquete de café. Pero vamos a mirar todos los paquetes de café. A ver, ¿dónde se han hecho? Pues no sé, Guatemala, Colombia, Brasil. Y vamos a imaginar la gente que está trabajando allí. O un paquete de arroz o de azúcar. ¿Es ecológico? ¿No es ecológico? ¿Dónde se ha hecho? Y el que está trabajando vive dignamente, puede vivir con su familia. Entonces, utilizar el dinero es pensar en todo esto. Esto se ha hecho de manera ecológica y sostenible o es un transgénico o se está haciendo con pesticidas y productos químicos que van a quemar la tierra y nuestra salud. Entonces, dinero es relación entre las personas, relación con el planeta. Por tanto, hay que hacerlo siempre con conciencia. Siempre que usamos el dinero afectará a los demás, afectará al planeta y me afectará a mí mismo cuando lo uso. Hay que poner conciencia en ello. Bueno, un banco es un intermediario para que el dinero circule. O sea, si tú tienes una parte del dinero y de momento todo no lo vas a necesitar, aunque hay gente que dice es que yo solo tengo la nómina mensual, da igual, cobras mil euros, no los vas a gastar de golpe. Bueno, pues el hecho de que lo dejes en un banco permite que tu dinero, mientras tú no lo necesitas, se pueda utilizar para otras personas o para financiar proyectos, empresas que quieren desarrollarse. Entonces, un banco para mí es un buen invento. Es un, si se hace bien, es un agente de transformación social. Hace que el dinero circule y llegue a todo el mundo. Yo a veces lo comparo con la sangre en el cuerpo. La sangre en el cuerpo, oxigenada, tiene que ir a todas las células para que todas estén vivas. Bueno, pues el banco tiene que hacer de corazón. El corazón hace que la sangre llegue a todas partes. El banco tiene que hacer circular el dinero para que llegue a todas partes. Tú necesitas una hipoteca para ir a vivir a un piso o eres sobre todo las empresas que necesitan financiación para seguir adelante. Esto es lo que es un banco. Un agente que hace circular un dinero que no es suyo. Y esto hay que recordar. El dinero que mueve un banco es nuestro. Si el banco hace cosas inmorales con el dinero, por ejemplo, especulación o financiar empresas que mueven el negocio de las armas o transgénicos o empresas que contaminan o energía nuclear o cosas que no te gustan, que sepas que lo están haciendo con tu dinero y que tú puedes decir pues con mi dinero no lo vas a hacer más. Esto es fundamental. O sea, un banco responsable al 50% de lo que está haciendo. El otro 50% es la persona que le ha depositado la confianza. Y esto a veces uno lo olvida porque ya se encargan de poner un cartel en la puerta diciendo bueno, te voy a pagar. No sé qué tanto por ciento y te voy a regalar algo y a partir de aquí no me preguntes más. Una sartén. Claro. Una sartén, una cubertería, una vajilla, un televisor, cualquier tontería que no necesitas y nadie pregunta. La pregunta es fundamental. Si te traigo mi dinero ¿qué harás con él? Igual que cuando uno busca un colegio para sus hijos. Busca un colegio a ver cómo les vais a educar a los niños y buscas un sitio que les eduquen de acuerdo con tus principios, buscas un barrio para vivir más o menos que te interese, seleccionas tus amigos en función también de tus criterios. Entonces, a la hora de elegir un banco lo tienes que hacer también en función de los criterios que tenga el banco. Es manipulable y añadiría es manipulable porque no dedicamos el tiempo suficiente a estar bien por dentro. O sea, como que somos muy débiles, llámale espiritualmente o psicológicamente o interiormente o como quieras llamar, es fácilmente, o sea, nos puede manipular muy fácilmente con cualquier publicidad subliminal o ya ni subliminal directamente, y la invitación al consumo viene de que la gente se siente vacía por dentro y ese vacío interior lo quieren llenar pues de la única manera que les están mostrando que es consumiendo y lo saben bien los psicólogos que cuanto más deprimido estás o más angustiado más tendencia compulsiva a comprar. También saben que cuando acabas de comprar ya no estás satisfecho, aquello ya no te hace ilusión y tendrás que comprar otra vez y no hay salida, o sea, acumular dinero, comprar, pero es para sustituir un vacío interior que solo puedes llenar realmente dedicando un tiempo a tu vida interior, leyendo, dialogando con amigos, haciendo meditación, cosas de este tipo, ¿no? Entonces es fácil manipular por esto, o sea, te seducen, hombre, tú te lo mereces, estás cansado, ¿por qué no? Date un respiro y tal, y claro, te pillan que estás mal y te crees que haciendo un viaje al Caribe estarás fantástico, pero el viaje al Caribe dura siete días, vuelves y estás peor porque el vacío lo tienes igual y te has gastado un dinero que a veces ni tenías que lo has tenido que pedir de préstamo. No te engañes a donde tienes que ir es a ti mismo y ya está y lo demás, compra lo que necesites, ¿no? Entonces sí que somos fácilmente manipulables, pero siempre es compartido, que me cuando dices, claro, fíjate tú, nos manipulan los medios, digo, no te dejes, no te dejes manipular, piensa un poco antes de consumir, piensa un poco antes de decidir a quién vas a votar, a qué vas a comprar, cada vez que compras estás votando un modelo, estamos diciendo capitalismo, hay un tipo de capitalismo que si fuera por mí los hundo en cuatro días, yo siempre digo una frase, digo, mi dinero no lo vas a hacer, todos estos que salen en la lista Forbes, de grandes productores, de modas, de vestidos de moda que están en Paseo de Gracia o las grandes avenidas, con mi dinero no, si es por mí se hunden en cuatro días, pues no sé a qué estáis esperando, les digo a los demás, no les compres, igual que los bancos, es que estos bancos y tal, pues no los critiques, ni un céntimo, ni agua, no les lleves nada, si es que es fácil, el problema es que estamos tan dormidos, nos da todo, tanta pereza, tanto miedo, por eso os diría, con el miedo, una sociedad con miedo, el ser humano cuando tiene miedo y deja de ser humano y se convierte en animal, animal inteligente, da igual, pero animalillo, y un animal está asustado, y esto lo usaba ya Napoleón, Napoleón decía, hay que infundir miedo, que cuando tengan miedo los tendremos dominados, y es una sociedad que desde que empiezas hasta que te vas a dormir, cada día, miedo por todas partes, miedo, trabajo, no sé qué, si hasta nos han asustado con la prima de riesgo, es que sume la prima de riesgo, no sé qué, el petróleo, el trabajo, hay, hay que mirar, entonces ya tengo que mirar por lo mío, con el miedo, animalillos, egoístas, asustados, y a cada uno a mirar por lo suyo, pero hay gente que dice que no, entonces, yo invito a decir que no, a este tipo de manipulación, pero digo, es una manipulación fácil de desmontar, simplemente que uno dedique un tiempo al día a mirarse por dentro, a decir, quién soy y qué sentido quiero dar a mi vida, no si sabes que en esta firma, que tiene varias marcas, pues no sé, al año 2014, hace dos años, murieron casi 300 mujeres en Bangladesh, trabajando en condiciones infrahumanas para producir ropa barata, tú cuando ves un vestido de mujer anunciado en la parada de autobús, vestido de mujer 9,95, no lo puedes comprar, no lo puedes comprar, primero, porque está hecho lleno de porquería química, segundo, la gente que trabaja para producir esto, trabajan en condiciones inhumanas, tú no te gustaría trabajar allí ni permitirías que tus hijos trabajaran, no lo compres, y si no puedes cambiar de ropa tres veces al mes, pues oye, pues cambias cada año y si se rompe lo cose, no sé, hay que salir de esta, mucho, mucho, barato, barato, entonces han hecho reportajes en televisión de en qué condiciones infrahumanas se están trabajando en Marruecos, en Túnez, en Bangladesh, en India, en Birmania, en Tailandia, o sea, inhumanas, no lo podemos permitir. Ni es posible, ni es necesario, ni tiene sentido, o sea, fíjate, en la naturaleza, todo lo vivo, los seres humanos, cuando eres pequeño creces y llega una edad que ya no creces más, los árboles también, o sea, dejas de crecer y maduras, las plantas dejan de crecer y florecen, el ser humano madura y aporta cosas, esta obsesión de que la economía tiene que crecer siempre, ya no, primero que ya no es posible, lo que hoy se está consumiendo es más de una coma cinco veces lo que el planeta produce, por lo tanto, o sea, están hablando de ir a otros planetas, o sea, hay gente tan, yo diría, tan discapacitada moral que si pudieran se cargarían el sistema solar, a ver si podemos ir a Marte y destruir Marte, pero ya lo hemos destruido todo, ahora toca aprovechar lo que hay, reciclar lo que tenemos, usar con inteligencia lo que tenemos, acabar ya con la obsolescencia esta programada, yo creo, este siglo tiene que ser el siglo de realmente poner la inteligencia al servicio de las personas y del planeta, no se puede seguir creciendo, primero que digo, no es necesario, no tiene sentido, decir, pero es que ya no, esto ya no lo permite más, el tema de la contaminación y tal, es grave. Hay gente que está cambiando, mira, en el mundo, por ejemplo, hay algo que se ha establecido que se llama Empresas B, B Corp, es como una certificación de empresas que están apostando por un cambio, por una responsabilidad humana y medioambiental, y entonces se les hace unos test en muchas áreas de la empresa, desde cómo se está produciendo, respeto al medioambiente, respeto a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, ahí, y se les hace un test, dicen, mira, tú estás en tal, una puntuación, y si quieres mejorar, te dan unas pautas, diría, pues este año debes enfocarte en esto y en esto, y el año que viene haremos otro test, iremos viendo, y hay muchos empresarios que están pasando al sistema B, también ha llegado a España, es parecido a lo que algunos defienden de la economía del bien común, bueno, pues es parecido, es otra manera de puntuar, quizás más, más concreta, más experimentada, pero hay mucha gente que quiere cambiar, pero también te dicen, dime cómo puedo hacerlo, y hay que ayudarles a que no tengan miedo, por eso a veces cuando plantas un ejemplo como el de Trío, dos bancos, de la banca ética, nosotros somos un banco, lo hemos hecho, si un banco lo puede hacer, no tengas miedo, no hay excusa, también nos decían, no lo conseguirá, siempre pensar que cuando hablas de algo positivo, hay todo un sector de la población y de los medios que se empeñan en decir que no lo vas a conseguir, que no es posible, esto es imposible, es imposible, el mercado, las leyes del mercado y bla, 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 bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo, ya veremos si es posible o no es posible, entonces yo siempre tengo la fuerza de haberlo hecho con un banco, cuando dicen, no es posible, sí hombre, yo digo que sí, si lo puedes imaginar y te comprometes, es posible, tardarás un año más, un año menos, pero es posible, ahora con miedo, no, miedo, porque el miedo es que nos deshumaniza, o sea, el miedo nos convierte en animales, en marionetas, esto hace el miedo, y hoy la sociedad tiene miedo, pues es una sociedad un poco, lo siento decirlo así, un poco marioneta, bueno, a veces me dicen, es que hay gente que mueve los hilos, pero porque te dejas, es que, no te dejes, empieza a cambiar, cambiando el consumo y cambiando tu sistema de banca, esto es una revolución tan poderosa, que la gente que tiene poder, ellos sí que tienen miedo a que esto pase, ellos tienen miedo que la conciencia se extienda entre la población, saben que contra la conciencia no pueden luchar, no te puede manipular un anuncio de televisión, es que he visto un anuncio con un coche deportivo, pues que a mí no me impresiona un coche deportivo, no me impresiona, es que no me impresiona nada lo que me vas a poner delante, porque lo que yo busco no tiene nada que ver con esto, esto solo me interesaría si yo estuviera mal y mi vida no tuviera sentido, pero si mi vida tiene sentido, ni un deportivo, ni una lancha, ni no sé qué, ni unas vacaciones en el Caribe, unas vacaciones todo el mundo las quiere, pero igual disfruto aquí delante, o sea, es que no necesitas nada más, entonces claro, cuando ya no tienes este tipo de necesidad, ya no tienen poder sobre ti. Esta es una pregunta interesante y difícil, me lo han preguntado varias veces, yo habría probado de no rescatar al primero, a ver qué pasa, porque claro, van con la excusa y dicen, no, es que la gente habría perdido el dinero, no, quien habría perdido el dinero son los grandes capitalistas que tienen millones en acciones en el banco, esto lo habrían perdido todo, pero la gente humilde que tiene hasta 100.000 euros por persona, estaba garantizado, vaya, a mí no me importaría, a mí no me habría afectado, o sea, ahora si tú tienes millones en acciones, aquello sí que lo perdías, por tanto, se ha salvado sobre todo a los grandes accionistas, esto es lo que se ha salvado, entonces yo habría dejado que cayera, y si la gente con muchos millones en acciones en el banco pierden todo su capital, pues a mí tristeza y preocupación no me habría provocado, o sea, a mí me preocupa estas familias de Siria que emigran y no les dejamos entrar en Europa o que entran en Dinamarca y les quitan todo el dinero que llevan encima para los gastos que van a producir o que decimos que no, que no, que nos viene a destruir nuestro modelo de vida y que no los podemos acoger cuando Europa se ha hecho rica expoliando el resto del mundo, esto sí que me produce vergüenza y dolor pero si los millonarios accionistas de los bancos hubieran perdido todos sus ahorros ni me alegraría ni me entriste o sea, me sería absolutamente igual o sea, no me causaría preocupación yo habría dejado caerlo a ver qué pasaba porque todo ha quedado impune cuando han ido bien los bancos se han hecho millonarios cuando han ido mal hemos pagado nosotros ahora que hemos saneado los bancos los regalamos a los bancos que quedan que lo primero que hacen es despedir a dos mil trabajadores pero esto qué es esto es una vergüenza por lo tanto sí que había que dejar caer a los bancos yo creo que sí no a los clientes sencillos a los bancos entiendo a los grandes accionistas que son gente que tienen millones yo esto sí A mí personalmente me salió la idea cuando fui invitado a un programa de televisión un programa muy conocido que lo ven más de tres millones de personas a veces cinco y era sobre educación financiera en las escuelas y en este programa se explicaba que hoy después de todo lo que ha pasado con los bancos pues no veas que el Ministerio de Educación ha encargado a los banqueros que vayan a los colegios a educar a los jóvenes entonces claro no te repetiré lo que dije porque me pareció una barbaridad tan grande pero que no estamos bien o que nos pasa o sea han hecho lo que han hecho pues bueno ya algún día les juzgarán pero ahora no les encargués que eduquen a los jóvenes porque bueno no les pueden educar les pueden pervertir pero lo que me preocupó en el programa y un programa de estos que grabas durante tres horas luego salen diez minutos y sale otra gente que tú no has visto en la grabación y salían padres salían profesores y entrevistaban a padres y les preguntaban ¿ustedes qué opinan de que los banqueros eduquen a sus hijos? y los padres diciendo ah pues muy bien muy bien que les preparen bien y yo ya me quedé y digo Dios mío esto ya es grave que les preparen bien pero que les preparen bien ¿para hacer qué? ¿qué quieres que sea tu hijo? o sea el problema de este país no ha sido que nos faltara preparación técnica cuando veo el informe PISA dices que España va mal de matemáticas no bueno matemáticas no sé España va mal de ética de valores humanos este era el problema de España entonces si hay que educar a tu hijo hay que educarle en valores y en ética en economía en matemáticas bueno también pero este no es el problema o que quieras que sea un tiburón como estos que han hundido el país en la miseria pero los padres a veces pues por ignorancia no no muy bien que les preparen los banqueros y cuando vi esto y vi los manuales que se están utilizando para pervertir a los jóvenes no puedo decir educar porque uno de los manuales les enseñaba a especular con los alimentos para ganar dinero esto sí luego subirá el precio de los alimentos y habrá gente que pasa hambre pero tú ganarás dinero esto es una perversión moral entonces dije bueno voy a escribir un libro me hace enfadarme voy a escribir un libro para jóvenes pero en la próxima edición diré y espero que lo lean los padres y los profesores porque claro no es suficiente que lo lean los jóvenes espero que hagan un debate y que piensen a ver cómo podemos cambiar este mundo esto es lo que hay enseñar a los jóvenes jóvenes esto está muy mal esto es inmoral lo hemos hecho muy mal a ver si nos ayudáis y que entre todos lo cambiamos esto hay que decirles primero humildemente decir lo hemos hecho muy mal esto es inmoral e intolerable vamos a cambiarlo y los necesitamos a vosotros y esto es lo que yo les digo a los jóvenes les enseño lo que estamos haciendo mal que si seguimos así ellos van a sufrir las consecuencias y que hay que cambiarlo por esto he escrito un libro porque no quiero que los banqueros tradicionales eduquen a los jóvenes no lo voy a permitir de la manera que pueda el hombre por naturaleza es dual o sea el ser humano tiene el instinto y la capacidad para hacer el bien y no solo bien yo siempre hablo de tres cualidades principios o virtudes que son la búsqueda de la verdad la belleza y la bondad pero precisamente la búsqueda de la verdad para que el hombre pueda ser libre tiene que buscar la verdad solo la verdad de las cosas te permite ser libre a la hora de decidir pero para ser libre también tienes que tener la posibilidad de equivocarte entonces el ser humano tiene inspiraciones positivas y negativas yo cuando hago seminarios a la gente les hago mirar hacia adentro y ver que todos tenemos la tendencia al mal también cualquiera cuando ves una barbaridad en televisión una persona ha hecho esto ha hecho lo otro y tal piensa siempre que tú también lo podrías hacer la gente dice no yo no mejor que no por si acaso siempre tenemos un impulso interior a hacer cosas y de hecho todos a veces hacemos cosas diciendo perdona no quería hacerlo casi todos lo hemos dicho una vez en la vida perdona no quería hacerlo pero no querías hacerlo pero lo has hecho es decir que dentro de ti hay una voluntad que te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer o sea fíjate que el propio lenguaje lo dice es que yo no quería hacerlo yo no pero en mí hay otro yo lo que algunos autores llaman el doble o por ejemplo el psicólogo famoso Carl Gustav Jung le llamaba la sombra la sombra el doble es como un doble personaje que llevo dentro que a veces en literatura le han llamado el doble hay una obra de Dostoyevsky que se llama el doble o por ejemplo el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde que su parte oscura la lleva al cuadro pero es monstruoso en el fondo es el mismo o Dr. Jekyll y Mr. Hyde siempre verás y esto es el ser humano un ser dual doble que es capaz de hacer algo muy positivo pero tiene una parte oscura que es la que tiene que transformar cuando la transforma esta oscuridad es una nueva capacidad entonces este es el gran misterio del mal existe el mal en el mundo no es algo abstracto existen fuerzas del mal que las tenemos dentro y están ahí porque transformadas se convierten en nuevas capacidades yo por ejemplo que fui educado en el cristianismo a mi me hablaban de los vicios y las virtudes son lo mismo son lo mismo vicio es si te arrastra cuando tu eres capaz de dominar estas fuerzas interiores que tienes o estas pasiones se transforman en nuevas capacidades en una nueva sensibilidad en unos nuevos poderes no me gusta son unas nuevas capacidades a tu servicio pero si tu te dejas arrastrar acabas siendo marioneta de tus instintos de tus propios deseos entonces el ser humano tiene que estar allí siempre consciente de ver cuando te surge un ataque de ira por ejemplo que es la ira o que son los celos que es la envidia entonces estos son cosas que te pueden arrastrar pero si tu lo sabes reconocer y transformar todo esto se convierte en nuevas capacidades por lo tanto el ser humano es malo y es bueno el ser humano tiene que decidir que quiere ser porque hay muchas cosas hoy que le empujan y le empujarán al egoísmo y a la maldad pero tiene otras que pueden convertirlo en un ser maravilloso y cada uno tiene que decidir donde quiere estar ¿Qué es lo que se hace? Intento luchar contra la falta de conciencia para mi el ser humano consciente es un ser humano espectacular como dicen las grandes religiones incluida el cristianismo el ser humano está hecho imagen y semejanza de Dios el ser humano es una divinidad en potencia pero para mi divinidad es lo que te he dicho antes un ser humano es capaz de ser libre libertad amor creatividad es lo que es un ser humano en potencia podemos ser casi divinos en este sentido ¿no? capacidades no significa que lo tengamos significa que somos capaces de yo lucho para que el ser humano realmente se convierta en humano que desarrolle estas capacidades y no se convierta en un animal inteligente egoísta que solo mira su propio bienestar y placer y los demás no le interesa el planeta tampoco lucho contra esto lucho por la dimensión realmente humana o si queréis divina trascendente del ser humano lo que es un ser humano ahora lo que es un ser humano si querí Gracias.